Hay una chica muy linda que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga que está como quiere estar Desempeñaré mi traje porque le quiero cantar Y el rollo que pienso echarle será muy de las de acá Tons que mami, tú dirás lo que hay que hacer Tons que mami, mira que te quiero ver Ay Tons que mami, eres algo sin igual Tons que mami, para mí eres especial Y para todo el sureste, por sabor, fuego Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mere que tenga es 6x8 y el son Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle será muy de las de acá Tons que mami, tú dirás lo que hay que hacer Tons que mami, mira que te quiero ver Ay Tons que mami, eres algo sin igual Oye, oye Tons que mami, para mí eres especial Con los metales de tu amor Y gozando, gozando Tons que mami, tú dirás lo que hay que hacer Tons que mami, mira que te quiero ver Ay Tons que mami, eres algo sin igual Tons que mami, para mí eres especial Oye nina, que tú querías sweet Toma sweet Y Balsito, envíame tu mensajito Ahora Tons que mami, tú dirás lo que hay que hacer Tons que mami, mira que te quiero ver Ay Tons que mami, eres algo sin igual Oye, oye Tons que mami, para mí eres especial Tons que mami, para mí eres especial Tons que mami, para mí eres especial Tons que mami, para mí eres especial